Un partido, digamos que teníamos controlado, pero le bajamos mucho a la intensidad, entonces le dimos mucho la pelota y renunciamos de pronto a ir a buscar el tercer gol, que se nos da ya lo último, como para haber sentenciado el partido un poco antes. Y fue un rival muy complicado de Estados Unidos. Sí, es un equipo muy ordenado, que físicamente es muy bueno, ya tiene un trabajo táctico interesante, entonces por eso mismo hace que el partido sea de mucha paciencia, mucha tenencia de la pelota. Decíamos que Colombia va a llegar con todo para la fecha sabatina. Sí, vamos mañana a enfrentar al favorito, que es México, es una selección muy fuerte, pues ya los que estamos involucrados en este mundo del fútbol 7 sabemos que es una potencia al lado de Brasil, al lado de los peruanos, entonces vamos mañana con todo, sabemos que es un partido completamente difícil, y pues como digo, vamos a enfrentar a los favoritos, para también saber en qué nivel estamos. En Giovanni Rodríguez, explota el grito de México en el graderío, con dos triunfos, con goleadas de por medio, para el equipo tricolor, Pagaña. Nos preparamos para sacar buenos resultados, y se nos están dando, ahora está nomás falta Colombia, creo, y ya para cerrar bien esto. Han jugado bien, con gran ritmo, con mucha intensidad. Sí, la verdad, vienen chavos muy dinámicos, eso es lo que nos está dando. Gracias a Dios queremos llevarnos este título aquí a casa, que se quede aquí. Han tomado los partidos con mucha seriedad, no dan un solo espacio. Sí, ahora sí que estamos en casa y tenemos que tomar las cosas en seriedad. Si lo hacemos aquí o en otro país, así lo tenemos que hacer en todos lados. Los rivales hablan de México como una potencia. Sí, sí, todos somos una potencia. Guatemala, Colombia, Estados Unidos, todos, todos vienen a querer ser campeones, y qué más, que quedemos campeones nosotros aquí en casa.